Talleados Producciones presenta a Mario Ruiz, aficionado del parkour y amante de la música. Sebastián Arango, le gusta la pizza y le apasiona el canto. Juan Pablo Jaramillo ha sido consumidor de sushi y actor en potencia. Los tres más famosos youtubers del país con más de 3 millones de seguidores se unen para ser parte de No lo intentes en casa. Ay no, que triste esa lucha. ¿Cómo nos va a mostrar esa bicicleta? Yo no sé ni qué decir, ¿verdad? Yo ya conseguí los cascos. Yo empiezo armando. ¿Por qué? No hagamos... Porque están acá los materiales y... No, hagámoslo a lo legal. ¿Cómo? Oso, niño, cazador. Oso, niño, cazador. Baila, eliminado. Oso, niño, cazador. Huye sus trampas. Eliminado. ¿Qué? Se salen, por favor. Va a ser un tutorial de cómo armar mi casco. No, yo que soy bien lento para las manualidades. Y para que no se me riegue el agua. Eso, niño. Todo bonito. Y así quedó mi casco. Sencillo, rápido de hacer. Y ya. Pues yo sé que con esto voy a ganar. Voy a dejar una sorpresa, Jaramillo. Dios, esto es muy complicado. Hay que ser más lógico. Sí, señores. Tengo la respuesta a todos mis problemas. Creo que... ya quedó mi casco. Ok. Vamos a armar mi casco. Este es mi casco. Tiene una manzana puesta. Además que yo soy como pésimo en esto de... armar cascos. Listo. Ya tengo mi casco. Súper original con la manzana. Súper ordinario, pero yo lo veo súper estable. A ver, le puse de estas cintas muy poderosas. Y aquí una manzana para despistar al enemigo.